La vida y tu nombre resbalando Voy entre los dedos claros en esta cañiz Todo lo que no nos dio Las caricias mal rimadas Tiene que arrebato Es que irme al corazón En un traba de manos de mi soledad Soy ambigües Para todo menos Para olvidar Vos decís que el miedo No deja de pesar Pero la suerte nunca me fue a mí Si no la animas Un poco Masticando sueños Hoy para atrás Como el cangrejo Como se entierran Amores Que no paran de respirar Borracho y enfermo Hoy hay mequeando los espejos Para no verte Dormida En cada rincón Esta canción Esta canción Esta canción Siendo atrás Muchas recuerdos Entre amigos Y botellas Y botellas que Cuando se apaga Duele más que un visto Así están Así están las cosas Viejo Mucha cancha Enfagada Demasiadas flores Para tampoco jardín Deshojando las cenizas Este amor Soporra mi lengua Para no nombrarte más Y no me jures El cangrejo Que no paran de respirar Y no me jures Por lo hacho y enfermo Por ganar el diablo Los espejos Para no verte Desnuda En cada rincón Esta canción Esta canción Y no me jures